También estamos con el primer encuentro regional de Teatro del Sur, también existe, así le pusimos. Bueno, para el encuentro ya tenemos las obras que van a estar, los grupos que van a estar presentando sus obras de la región sur. Y todavía no los sacamos a publicidad porque estamos todavía ajustando algunas actividades y charlando con cada grupo, que si el horario, que si tal cosa, bueno, organizando eso que es una organización grande también porque son, ya te digo, 18 obras de Río Cuarto, son 4, pero todas las demás son del interior, entonces hay que comunicarse y también respetar los tiempos que son todos grupos vocacionales y bueno, todo eso. Eso va a estar muy lindo, finalmente va a ser el 2, 3 y 4 de agosto, lo cortamos un poquito porque para el día jueves había muy pocos que podían venir porque es un día muy laborable, el viernes también, pero ya por ahí viernes a la tarde, bueno, va aflojando la cosa. Y la idea es que haya algunas actividades acá y casi todas más que nada en la ciudad para permitir que la gente de la ciudad venga a ver los grupos del interior. Lo estamos, esto, trabajando junto con la delegación de la Agencia Córdoba Cultura acá y por supuesto con la municipalidad que nos presta espacios como el teatrino y el teatro municipal para llevar adelante las puestas en escena. Va a haber talleres y bueno, también mesas como de conversatorio, de desmontaje de las obras y de los temas que aparezcan ahí, que hay un montón de temas ya sugeridos, así que vamos a ir viendo eso también. ¿Cuáles son algunos de esos temas? Y bueno, en principio lo que es el desmontaje de las obras, que es trabajar sobre lo que vimos. Segunda parte, ¿qué aparece como necesidad, tanto en Río Cuarto como en el interior, interior, más interior, como el interior también, como necesidad para los grupos de teatro, para las... Muchos grupos son como una especie de cosa mixta entre municipal e independiente, casi todos son más bien municipales y tienen, como todos tenemos, necesidades y potencialidades. Bueno, trabajar sobre cuáles son las necesidades, tal vez a partir de ese trabajo establecer alguna posibilidad de respuesta desde la provincia y desde la universidad en la medida que podamos y podamos articular algunas cosas con la gente de las localidades que van a estar viniendo. Nosotros siempre pensamos en la medida de lo posible charlar sobre lo de cada uno y charlar sobre lo de todos, ¿no? Cómo eso de cada uno se convierte en algo que compartimos y cómo eso puede convertirse en una demanda específica con una direccionalidad específica. Bueno, la provincia podría hacer esto, la universidad esto, la municipalidad esto, que de ahí salgan pequeños documentos de trabajo en el sentido de que haya alguien tomando nota de lo que pasa y, bueno, eso pueda tener algún otro fin. Y la idea es que este sea un primer encuentro y estaría buenísimo seguir en los años siguientes con esta modalidad de encuentros.